¿Sabías que las pausas activas o ejercicios laborales previenen enfermedades corporales, además de incrementar la creatividad en los estudiantes, mejora la productividad en las empresas y afianza las relaciones laborales? Es por esto que queremos enseñarte algunos ejercicios útiles que ayudarán a mejorar tu calidad de vida con solo unos minutos durante tu jornada estudiantil. Recuerda que para todos los ejercicios debes mantener una postura adecuada con la espalda y cuello rectos. Además, debes acompañarlos de una correcta respiración que te ayudará a limpiar, revitalizar y purificar el cuerpo. No olvides dedicar entre 5 y 7 minutos dos veces al día para mantener tu cuerpo sano. Con la espalda recta y hombros hacia atrás, gira tu cabeza hacia la derecha y bájala con la ayuda de tu mano derecha. Repite lo mismo hacia la izquierda. Con tu espalda recta y hombros hacia atrás, haz un movimiento semicircular con la cabeza como si llevaras tu mentón de un hombro a otro. Baja la cabeza y mueve los hombros hacia arriba y hacia atrás. Con tus hombros hacia atrás y espalda recta, lleva la cabeza hacia adelante y hacia abajo con ayuda de tus manos. Lleva tus manos hacia atrás y enlaza tus manos de modo que las palmas de las manos se dirijan hacia el interior. Tira suavemente hacia arriba hasta sentir una ligera tensión en la parte anterior de los hombros y en el pecho. Deja tus brazos a los lados y extendidos. Intenta realizar un círculo con tus brazos. Súbelos y bájalos. Estira los brazos totalmente hacia arriba con los dedos de las manos entrelazados y haz estiramientos como si quisieras alcanzar el techo durante 15 segundos. Sube los hombros lo que más puedas y sostén esta posición. Luego descansa. Con tu cuello recto, lleva la mirada hacia arriba, abajo y a un lado descansa. Lleva la mirada hacia la esquina superior derecha, inferior derecha, superior derecha, inferior izquierda. Descansa y repítelo tres veces. Abre los ojos lo que más puedas y vuelve a cerrarlos fuertemente. Descansa y repítelo tres veces. Cierra los ojos y escucha. Cierra los ojos y escucha. Con tu espalda recta, flexiona la rodilla llevándola hacia atrás. Sostén la posición con las manos por 15 segundos y luego repite el ejercicio cambiando de pierna. Ponte de pie. Separa las piernas. Lleva una hacia adelante levantándola un poco. Empieza a hacer movimientos en círculos desde el tobillo e incluyendo la pierna. Luego, cambia de pierna. De pie, coloca una pierna hacia adelante y otra atrás. La de adelante, colócala totalmente recta apoyando únicamente el talón. Posteriormente, cambia de pierna. Agáchate y separa una de las piernas hacia el lado lo que más puedas sin elevar el pie del piso. Luego, cambia de pierna. Lleva el brazo por detrás de la cabeza con el codo doblado. Ayúdalo a bajar un poco con la mano contraria. Repítelo con el otro brazo. Lleva el brazo hacia el frente y acércalo a tu pecho con la ayuda de la otra mano. Luego, hazlo con el otro brazo. Deja un brazo totalmente recto y la palma de tu mano derecha como si la fueras a apoyar. Con la ayuda de la mano contraria, lleva la palma hacia arriba. Repítelo con la otra mano. Lleva el brazo hacia el frente totalmente recto con tu palma hacia arriba. Con la mano contraria, toma el pulgar y gira sutilmente el brazo. Entrelaza las manos y ubícalas detrás del cuello. Lleva los codos hacia atrás. Flexiona las rodillas, lleva los brazos hacia el frente. Sigue con la espalda recta y sostén esa posición. Sentado, coloca las manos en tu espalda. Dirige los codos hacia atrás y extiende ligeramente tu tronco. Intenta mantener esta posición por 15 segundos. Con tu espalda recta, siéntate en el aire y lleva los brazos hacia adelante. Duración 15 segundos. Lleva tu mano hacia el frente como si estuvieras realizando la señal de pare y lleva hacia atrás todos tus dedos con tu otra mano. Descansa y repítelo con la otra mano. Lleva tu mano hacia el frente con la palma hacia arriba y lleva hacia abajo los cinco dedos con la otra mano. Descansa y repítelo con la otra mano. Abre tu mano con la palma hacia arriba y con la ayuda de la otra mano cuenta cada dedo. Baja tus dedos lo que más puedas y repítelo con la otra mano. Coloca tus manos hacia el frente. Abre y cierra las manos lo más rápido posible como si llamaras a alguien. Coloca tus manos abiertas y une todos los dedos abriendo y cerrando rápidamente. Por último, otros hábitos saludables que te ayudarán a conservar tu estado de salud. Pararse bien. Permanece en una posición estable y segura. Apoya tus pies, uno separado del otro. Cuida tu espalda. Manténla recta siempre que estés de pie. Para agacharte, flexiona las rodillas y mantén la espalda recta. No hagas esto de manera brusca, te puedes lesionar. Sentarse bien. Para que evites molestias en tu cuello, espalda y hombros, la pantalla del computador tiene que estar debajo de la línea horizontal de tus ojos. Apoya el tronco completamente en el espaldar con tus hombros relajados. Mantén tus codos doblados y la muñeca en una sola línea con el antebrazo. Acomoda tus rodillas para que estén a la misma altura de tus caderas. Debes apoyar bien los pies en el suelo. Signos de alarma. Si hay aumento de dolor aún con los ejercicios, consulta a tu médico. Manejo de cargas. Primero, examina la carga antes de manipularla. Para alzar un objeto, párate frente a este con los pies separados y agáchate flexionando las rodillas. Mantén la espalda derecha e inclina un poco la cabeza. Agarra firmemente el objeto acercándolo al cuerpo y levantándolo, haciendo la mayor fuerza con las piernas. Para descargar, mantén la espalda recta mientras doblas las rodillas hasta colocar el objeto en el suelo. Sena, de clase mundial.